Bien, ¿en qué consiste entonces esta unidad? Ni más ni menos que en resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ustedes ya vieron en álgebra sistemas de ecuaciones, las matrices. Una matriz es un sistema de ecuaciones lineales en el cual hay que encontrar el valor de X o el valor de las variables que conforman nuestro sistema de ecuaciones. O sea, hay que resolver el sistema. Vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, ¿cómo tiene que ser una matriz para que tenga solución exacta? A ver, ¿qué se acuerdan ustedes? ¿Cómo tiene que ser una matriz en cuanto a su dimensión, digamos? ¿Tiene que ser linealmente independiente, puede ser? Para que tenga solución exacta. Y sí, esa es una condición, sí. ¿Y qué significa que sea linealmente independiente? Que cada, digamos, cada vector tenga un único escalar para cada combinación, si mal no recuerdo. Es que los vectores tengan direcciones distintas, digamos. ¿Cómo? Los vectores tienen que tener direcciones distintas para que sean linealmente independiente. Sí, ustedes, a ver, una matriz no está conformada estrictamente por vectores. ¿Puede representar una matriz? La determinante sea distinta de cero, profe. ¿Cómo? Que la determinante sea distinta de cero. Que la determinante sea distinta de cero. Eso, sí. Eso tiene varias implicancias. Pero no me dicen lo más sencillo. Para que sea linealmente independiente tiene que ser cuadrada. Usted preguntó la solución. Vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, repitan. Sí, preguntó si soluciones o si son independientes. No. ¿Qué se debe cumplir para que un sistema de ecuaciones o una matriz tenga solución exacta? Primero que una matriz no está, repito, déjenme decirle esto. Una matriz no está directamente relacionada a un sistema vectorial. No necesariamente. No. Un sistema, una matriz es un sistema de ecuaciones. Después que eso represente, cada fila represente un vector y demás, son, bueno, perfecto. Pero una matriz es un sistema de ecuaciones. Tiene que tener entonces la misma cantidad de filas que de ecuaciones. Bien. Que de incógnitas, perdón. Bien. Eso es lo más importante, chicos. Eso es lo más importante. La matriz es distinta, ¿no? Claro. Todas las matrices que vamos a ver acá son matrices cuadradas, en el cual la misma cantidad de filas que de incógnitas, porque si no, no tiene solución la matriz. ¿No? Si yo tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿qué pasa? O filas. Es como que es indeterminada la solución. Y sí, me falta, me falta, yo no puedo resolver un sistema que tiene más ecuaciones que incógnitas. Perdón, al revés, que tiene más incógnitas que ecuaciones. No lo puedo resolver, ¿no? Tengo que definir más ecuaciones, necesariamente. No hay manera, si no, no lo puedo resolver. A ver, si tengo más ecuaciones que incógnitas, ahí, ¿qué pasa? Al revés, ¿no es cierto? Tengo más ecuaciones que incógnitas, ¿qué pasa? ¿Es compatible pero indeterminado? Claro, no. El problema es que ahí está sobrespecificado el sistema, ¿no? Tengo más ecuaciones que incógnitas. ¿Puedo eliminar? Claro, puedo eliminar ecuaciones. De hecho. Claro, puedo eliminar ecuaciones porque me sobran las ecuaciones. Lo que se tiene que cumplir para que exista una... O sea, si tengo menos ecuaciones que incógnitas, no puedo resolver. Y si tengo más, me sobran. Las puedo descartar. La condición para obtener una solución exacta es simplemente tener la misma cantidad de filas o ecuaciones. Una fila es una ecuación. Queda incógnita. Una incógnita, van a ver, son X1, X2, X3, X4, ¿no es cierto? La cantidad de incógnitas que querramos. Por lo tanto, siempre vamos a resolver matrices cuadradas. ¿Bien? O sea, la misma... En definitiva, para pasarlo a términos, a terminología matricial, tengo que tener la misma cantidad de filas que de columnas. Eso es equivalente. Es decir, misma cantidad de filas que de columnas es equivalente a decir, misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Lo mismo. Es equivalente. ¿Está bien? Bien. Entonces, ustedes vieron... Supongamos, a ver... Vamos a ir un minutito al pizarrón. Porque yo no quiero caer en toda esta escritura, ¿no es cierto? Así de golpe. Sin tener algunos conceptos generales más claros. Supongamos lo siguiente. Acá tengo que... Acá tengo que... Bien. Acá tengo que... Esto lo debo hacer porque... Como esto es un pedazo de melamina común, blanca, es porosa. Entonces, por más que sea el fibrón, en estos que se pueden... Apto para este tipo de pizarras, no se borra porque... Va a ser porosa. Faja que una... Un pizarrón como tal, como bien... Son como plastificados en la superficie, son carísimos. ¿Qué material es? ¿Melamina? Sí. Sí, es madera mezclada con pegamento y la prensa. No sé si se llama melamina. O algo así. Sí, profesor, se llama melamina. Sí, se llama melamina. Es madera empolida, finita. Es con lo que hacen los muebles. Claro, exacto. Mezclan eso con un pegamento y cuando se seca, queda la madera armada. Es un material que se llama material compuesto. Madera y un polímero. ¿Qué quería hacer? Me olvidé ahora... Ah, quería mostrarles, por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que tenemos algo así, qué sé yo. Vamos a escribir. Cualquiera. ¿Se ve ahí más o menos? Más o menos. 3X más... Voy a... Voy a poner un poco de tinta al figurón. A ver, a ver si me espera un poco. 3X más... Voy a utilizar letras diferentes. 3X más 2Y más 4Z igual a 1. Otra ecuación puede ser... 2X más 5Y más 2Y más 2Z igual a 3. Y otra ecuación puede ser... 2X más 2X más 2X más 2X más Y más Z igual a 5. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Esto es un sistema de ecuaciones en donde tengo tres incógnitas y tres ecuaciones. ¿No? ¿Cuáles son mis incógnitas? X es una incógnita, Y es otra incógnita, Y es otra incógnita, y Z es otra incógnita. ¿Es cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es resolver esto, encontrar qué valor de X satisface todas estas ecuaciones, qué valor de Y satisface simultáneamente estas ecuaciones, y qué valor de Z satisface simultáneamente las tres ecuaciones. Entonces, ¿esto tiene solución? Sí, tiene solución. ¿Por qué sé que tiene solución? Porque estoy planteando un sistema cuadrado, de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, la idea es resolver este tipo, en los métodos que vamos a ver ahora, para hacer métodos aplicables a este tipo de sistemas. Este es un sistema 3x3, ¿no? Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. La característica es que este tipo de sistema es un sistema muy chiquito, esto lo podemos incluso resolver a mano, si queremos. No hace falta aplicar un método numérico. Sin embargo, los métodos numéricos se aplican a sistemas donde tengo mil incógnitas y mil ecuaciones. Imagínense que ustedes se enfrenten a un problema de esas características y tener que resolverlo a mano. Sería literalmente imposible. Pero es muy fácil, y de hecho es muy rápido. resolver un sistema de mil por mil, aplicando alguno de los métodos que vamos a ver. No habría problema. Ahora, ¿cómo se presenta esto en la materia, en esta unidad? Esta sería una forma formal donde cada variable está identificada con la x, la otra variable está identificada con la y, y la otra variable está identificada con la z. Sin embargo, en matrices, cuando utilizamos matrices o sistemas matriciales, lo que hacemos es llamarle, a esta variable le llamamos x1, x1, acá en lugar de usar y, lo que usamos es x2, x2, y x2, y acá en lugar de usar z, z, usamos x3, 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 y acá en lugar de usar z, le cambio la etiqueta, o sea, le cambio el nombre a la variable. En lugar de decir x y z, ahora digo x1, x2, x3. No dice otra cosa más que cambiarle la etiqueta, cambiarle la denominación a la variable, nada más. Entonces, esto, fíjense que se va apareciendo un poquito más a la matriz que utilizan ustedes. Ahora bien, ¿qué más se hace? Fíjense cómo esto se va transformando. Esto acá son los coeficientes de cada una, son los coeficientes de cada una de las variables que multiplican a cada una de las variables. A este coeficiente, a este coeficiente, por estar en la posición 1, 1, lo voy a llamar de manera general, en este caso tiene un valor de 3, pero si yo lo quisiera llamar de manera general, podría decir que es el coeficiente a1, porque es el primer elemento, de la fila 1, de la fila 1, de la columna 1, por lo tanto le llamo a1, 1. A este, perdón, no se ve ahí, ahí está. A este segundo coeficiente, de manera general, le voy a llamar a1, porque está en la fila 1, 2, porque está en la columna 2. A este le voy a llamar a1, 3, y así sucesivamente. A este que está acá, ¿qué valor tiene este? 1 sería, ¿no? Nada más que no lo pongo. Entonces, este coeficiente que está multiplicando a x1 acá, le voy a llamar a, fila 2, fila 2, columna 1, a2, 2, y este va a ser el a2, 3. Y este, naturalmente, va a ser el a3, 1, este va a ser el a, que también vale 1, fíjense, va a ser el a3, 2, y este va a ser el a, que también vale 1, 3, 3. Entonces, de manera general, de manera general, esta matriz, que yo al principio la tenía con los numeritos, la tenía con los x, con los y, con los z, esta matriz, ahora la puedo escribir de manera general, ya me olvido de los números, no importa, estamos pasando esto a una manera general, borro los números, ¿no es cierto? Y pongo acá a 1, 1, acá voy a poner a 1, 2. A 1, 2, acá voy a poner a 1, 3. Acá voy a poner a 2, 1, acá voy a poner a 2, 2. acá voy a poner A23, acá voy a poner A31, acá voy a poner A32, y acá voy a poner A33. Otra cosa que hacemos es, si el coeficiente tiene un signo negativo, un signo positivo no pongo nada, por lo tanto los signos son gordos, y además, además, esto lo puedo ver como un vector transpuesto, o sea, un vector columna, por lo tanto, esto que está ordenado de este modo, lo puedo separar, y lo puedo escribir así, lo puedo escribir como A11, A12, A13, A21, A22, A23, si no se ve ya lo corro, A31, A32, y A33. Voy a bajar un poquito, o sea, esto, le saco, fíjense, le saco las variables, si las saco, y escribo solamente los coeficientes, entonces, esta es mi matriz de coeficientes, que la voy a multiplicar, por un vector, por un vector de incógnitas, que va a ser X1, X2, y X3. Si yo el vector columna lo multiplico por esta matriz, vuelvo a obtener esto. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, a su vez, va a ser igual a un vector columna de resultado, ¿no? Que le voy a llamar, en este caso particular, como a este vector acá, a este vector acá, al vector de resultado le voy a poner un nombre, que se va a llamar vector B, a la matriz le voy a poner un nombre, le voy a poner un nombre que se va a llamar vector A, como la matriz, el nombre de esta matriz de vector A, sus componentes son A chiquito, A1,1, A1,2. Por lo tanto, si este es un vector B, sus componentes van a ser B1, B2, y B3. ¿Estamos? O sea que, ahora, pasé de algo muy específico, que era tener valores en los coeficientes, que tenía las variables identificadas como X y como Z, que es a lo que ustedes están más acostumbrados, pasé a algo más matricial, más general, que es esto que está acá. ¿Estamos? Es esto que está acá. Entonces, todavía no hice nada. Acá tenía un sistema de ecuaciones, acá tenía un sistema de ecuaciones, que lo escribí de este modo, pero no resolví nada todavía. Todavía no resolví absolutamente nada. ¿Cómo podría resolver el sistema que escribimos antes? A ver a ustedes, ¿qué se les ocurre? Pero no me digan reducir, porque yo ya sé que eso lo vieron en álgebra. Si supongan que ustedes nunca vieron álgebra, que solamente vieron matemática básica, ¿cómo resolverían el sistema que escribimos antes? ¿Qué harían? ¿Qué podrían hacer? ¿Despejando las incógnitas? ¿Método de Sarrus? Sí, sí. ¿Método de Sarrus? No sé qué es el método de Sarrus, nunca lo escuché. ¿Qué es el método de Sarrus? No, pero decime, ¿te acordás? Determinante. Ah, tenía que reescribir las dos primeras filas y las diagonales. Ah, el método de Sarrus. Claro, pero eso era los determinantes. Ah, claro. No, 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 pero no va por ahí. No, 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 pero no va por ahí. ¿Cómo? Hay uno que es de los coeficientes. Bueno, es el que vieron, la forma más básica sería despejar. Despejar, tratar de despejar. Claro, tratar de despejar incógnita y por sustitución resolver. A veces se puede y a veces no. A veces se puede y a veces no. Entonces, esa sería la forma más básica que uno trataría de implementar si no sabe otro tipo de métodos. Ahora bien, ¿cuál es la forma que ustedes vieron en álgebra para resolver un sistema como esto? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Reducir por filas. Exacto. ¿Y qué significa reducir por filas? Asumar y multiplicar convenientemente y restar también para llegar a una matriz de identidad. No, no hay que llegar a una matriz de identidad. Para resolver. Hay que llegar a reducir. Multiplicar por un escalar la fila y... Claro, a una matriz reducida. ¿Pero qué es una matriz reducida? Diagonal principal en 1 y el resto en 0. Sí. No es... En este caso, la matriz a la que tenemos que llegar es la siguiente. Que todos los elementos por debajo de la diagonal principal sean 0. Sean 0. A eso tenemos que llegar. Es una matriz, un tipo de matriz reducida. Donde los elementos no son 1 en este caso. Podría hacer más operaciones, podría hacer más operaciones y dejar en 1 todos los elementos de la diagonal principal. Lo podría hacer eso. No hay problema. Pero en este caso no vamos a ir... Porque hay que hacer más cálculos. ¿Cómo? Con solamente... Con solamente hacer que todos los valores que están por debajo de la diagonal principal... Que todos los valores que están por debajo de la diagonal principal sean 0. Es suficiente. Y yo ahora les voy a mostrar por qué. Fíjense. Bueno, no me acuerdo que... Como había escrito antes, pero vamos a poner de nuevo 3X más 2Y más 3Z. Una diferente, no igual a 1. Más otra que es 4X. Más Y más Z igual a 2. Y otra que sea X menos Y, vamos a poner en el negativo. Más 2Z igual a 5. Este sistemita, así tal como está, si yo despejo, por ejemplo, de acá despejo X, de acá despejo Y y de acá despejo Z, en esta ecuación me va a quedar dependiente de Y y de Z. Esta ecuación me va a quedar dependiente de Z y de X, y esta ecuación me va a quedar dependiente de Y y de X. Entonces, tengo que ir reemplazando y se hace bastante engorroso resolverlo. Y lo podría hacer a mano. Este sistema, como es chiquito, lo puedo resolver. Ahora, si el sistema es más grande, como es 3X3, si el sistema es más grande, imagínense que implementar esa técnica sería directamente muy ineficiente. Por lo tanto, la forma que utilizamos no es esta por sustitución, después vamos a ver una forma por sustitución, pero que es iniciativa, la vamos a ver al último. Lo que hacemos es resolver por reducción. Imagínense lo siguiente, miren lo que voy a hacer yo, miren lo que voy a hacer. Supongamos, supongamos que el sistema de ecuaciones ya me viene, ya me viene, ¿dónde? Este coeficiente es cero, por lo tanto, si este coeficiente es cero, esta componente no está, vale cero, vale cero. Esta componente también es cero, y esta componente también es cero. Supongamos que mi sistema viene así, que el problema vino así ya, de entrada, ¿no es cierto? Yo no hice nada, vino así. Fíjense que esto ya está resuelto, chicos. Esto ya está resuelto. Miren, de acá despejo X, de esta ecuación. De esta ecuación despejo Y y de esta ecuación despejo Z. Esto sigue siendo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? No cambió, sigue siendo un sistema tres por tres. La única diferencia es que estos tres elementos tienen un coeficiente cero, o sea, el A vale cero en estos casos, el A2-1 vale cero, el A3-1 vale cero, y el A3-2 vale cero. Si viene algo así, este sistema ya está resuelto. Ya está resuelto, ¿por qué? Y porque yo despejo Z de acá, Z va a ser igual a 5 sobre 2. Lo único que tengo que hacer es pasar este 2 dividiendo. Por lo tanto, Z es igual a 5 medios. Si de acá despejo Y, fíjense, Y va a ser igual. Esto es cero, por lo tanto, va a ser igual a 2 menos el Z que lo paso para el otro lado. Menos Z. Y como Z ya es el valor, 5 medios, entonces Y va a ser igual a 2 menos 5 medios. O sea, que ya sé el valor de Y. Y si ya sé el valor de Z y ya sé el valor de Y, me voy a esta ecuación acá arriba, despejo X, me va a quedar la inclusión de Y y de Z, le reemplazo los valores que obtuve de las ecuaciones anteriores y ya resolví el sistema. ¿Tenían en cuenta que es fácil? Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Para qué? Si nosotros tenemos un sistema, si nosotros tenemos un sistema que estas componentes no son cero, en realidad tienen un valor, como le habíamos puesto antes, 2X más Y, y acá le vamos a poner, no me acuerdo cuáles eran, bueno, X menos Y creo que había puesto, acá esto tiene un valor, o sea, este coeficiente vale 2, este coeficiente vale 1, este coeficiente vale 1 y este vale menos 1, pero tiene sentido que nosotros saquemos esto de acá, saquemos los coeficientes, armemos algo así, y trabajemos de tal manera de que yo, operando sobre esta matriz, haga cero este coeficiente, este coeficiente y este coeficiente. Ahora, si yo voy a operar sobre esta matriz, no puedo cambiar las igualdades, ¿no? No se pueden cambiar las igualdades. ¿Por qué? Porque, miren, si yo de este lado, de este lado, multiplico por 3, por ejemplo, esta ecuación, y a esta ecuación la multiplico por 3, estoy cambiando la igualdad. O sea, no es lo mismo. En cambio, si yo de este lado multiplico por 3, y de este lado también multiplico por 3, la igualdad se mantiene, no cambia nada. Sigo teniendo lo mismo. O sea que, las operaciones que voy a hacer acá, también las tengo que hacer, o sea, las operaciones que hago de este lado, también las tengo que hacer de este lado. ¿Qué significa eso? Que las operaciones que haga sobre esta matriz, también las tengo que hacer sobre el vector de resultado, ¿no? De términos independientes. Tengo que hacerlo sobre esto. O sea, si yo a algún elemento de acá lo multiplico por algo, a esta fila, entonces también tengo que a esta fila multiplicarlo por lo mismo. O dividirlo, o restarle. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Entonces, haciendo eso, yo mantengo la misma estructura del problema, sigo manteniendo el mismo problema, no cambia nada, lo único que estoy haciendo es multiplicando de un lado y del otro, por lo mismo, con el fin, con el fin de hacer cero este valor, de hacer cero este valor, y de hacer cero este valor. Si yo hago cero este valor, ya ven, cuando tengo cero acá, despejo de manera directa, y se resuelve de manera directa el problema. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Puedo hacer un ejemplo en Excel, profe? ¿Cómo? ¿Puedo hacer un ejemplo en Excel? Cuando lleguemos a la parte de los problemas, lo vamos a hacer. Ahora vamos a seguir con la parte teórica. Ok. Pero sí, vamos a resolver problemas de este tipo. Lo que pasa es que el problema de este en particular, que se llama método de Gauss, o sea, resolver, así como les decía, hacer cero estos valores, o sea, hacer cero los valores por debajo de la diagonal principal. No importa el tamaño que tenga la matriz. Si yo hago cero todos los valores por debajo de la diagonal principal, voy a estar en una situación en la que puedo despejar la última incógnita, y después, con ese valor, averigo el de arriba, con esos dos valores, averigo el de arriba, y así, y no importa el número de incógnitas que tenga. Siempre voy a tener, en la última fila, voy a tener una única incógnita que la voy a poder despejar de manera directa. Y la voy a empezar a usar en la fila siguiente. Voy a obtener una incógnita más. Ahora, ¿cuál es la técnica, y ustedes esto sí ya lo vieron, ¿cuál es la técnica que se aplica para llegar o encontrar una matriz? O sea, yo tengo que pasar de esto... A1, 1, A1, 2, A1, 3... Podemos trabajar con una matriz mucho más grande, ¿no? Vamos a trabajar con tres elementos, para no ser tan extenso. A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3... A, 3, 1, A, 3, 2, A, 3, 3... Esta es mi matriz original, mi matriz la del problema, yo tengo que pasar a una matriz, a esta matriz le llamo A, tengo que pasar a una matriz A', a una matriz A', que sea A1, 1, A1, 2, A, 1, 2, A, 1, 3... Acá le vamos a poner igual... Vamos a obviar el vector de variables, no lo voy a escribir, no lo voy a escribir, voy a poner directamente B, B1, B2, B3... Y acá voy a llegar a esto... A, 1, 1... A, 1, 2, A, 1, 3... Estos tres elementos son... Estos tres elementos son exactamente iguales que estos tres de acá arriba, no cambian... Después, este... A, 2, 2... A, 2, 1... A, 2, 2... A, 2, 3... ¿Este elemento tiene que ser cero? ¿Está por debajo de la diagonal principal? Sí. Sí. Entonces, este elemento tiene que ser cero. En lugar de por... A ver, A, 2, 1 sería igual a cero. Como es igual a cero, directamente voy a poner el valor de cero. Y voy a escribir el otro valor de la diagonal, que sería el A, 3, 3, que va acá. ¿No? Por lo tanto, estos valores que están acá tienen que ser cero. Este cero y este cero. Y estos valores acá, como yo hice operaciones, ya este valor y este valor no son el mismo. Y ya se van a dar cuenta por qué. Este valor y este valor cambiaron. Porque yo para hacer cero esto, tuve que hacer operaciones algebraicas sobre esta fila, para que este se me transforme en cero. Por lo tanto, este valor y este valor, como hice operaciones algebraicas, ya no son los mismos que este y que este. Así que para distinguirlos, lo voy a llamar prima, prima. Y lo mismo, para hacer cero este valor, y este valor, tuve que hacer operaciones algebraicas sobre esta fila. Por lo tanto, este valor y este valor no son los mismos. Porque a este valor, le hice operaciones algebraicas, que me lo transformó en un valor diferente, también le voy a poner a prima. Entonces, ¿cómo llego de acá a acá? Bien, eso es lo que está expresado acá en las slides. A ver, vamos a salir de acá. ¿En esto cómo se arman, o en qué consisten los problemas de ecuaciones lineales? Lo vamos a obviar porque no tiene sentido. El contexto en el que nos estamos manejando, esto está en el libro. Y acá, bueno, lo que les explicaba recién. Ah, me faltó, me faltó, esperen, poner acá, voy a volver al pizarrón, voy a volver al pizarrón. Me faltó poner acá el vector, que ahora le voy a llamar B', y como hice operaciones sobre esta fila, este B1, este B1, es igual que el B1 de allá arriba. Pero como sobre esta fila hice operaciones, recuerden que también tenemos que hacer operaciones de este lado para no cambiar la igualdad. Por lo tanto, esto va a ser B2', porque no es el mismo valor que el B2 original. Y acá voy a tener B3', porque no es el mismo valor que el B3 original. Me había olvidado de poner el vector de igualdad. Eso es lo que está acá expresado. Y fíjense que una vez que yo obtuve esto, acá, algo que se llama sustitución hacia atrás, es lo que hicimos antes en el pizarrón, cuando yo despejé Z. Z, en este caso, estaría representado por la variable X3. Y fíjense que X3, o Z, que quedaría acá, sería este valor, dividido esto, lo despejo. Después, para calcular, acá, una vez que tengo este valor, puedo calcular X2, o lo que nosotros originalmente habíamos llamado Y. Para calcular Y, acá tengo X2, tengo que pasar este valor para este lado, ¿no? Fíjense que el lado 3 lo paso para este lado, lo multiplico por el valor que obtuve acá abajo, acá arriba de X3, este valor de X3 ya lo conozco porque lo calculé acá, lo reemplazo acá, y después divido, divido, paso todo dividiendo, por el coeficiente de Y, o X2, Y o X2, es lo mismo. Y bueno, y con eso, ahora ya conozco X3 y X2, ahora calcularía X, que está acá, o X1, y hago lo mismo, paso esto para allá, esto para allá, multiplico, multiplico por, por los valores que obtuve acá arriba, y paso dividiendo, el coeficiente que está multiplicando, a mi variable, que me falta de... ¿Se entendió? Por eso quise hacer el ejemplo anterior, con los X y los Y y los Z, lo que yo hice con los X y los Y y los Z, es este paso acá, pasar desde esto a esto, es lo mismo. Lo único que acá, está generalizando, está poniendo letras con los coeficientes correspondientes, a cada fila y cada columna. Bien. La pregunta es, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Hay una técnica, bastante sencilla, que, lo que tengo que hacer, es, se multiplica la ecuación 1, por, por algo que se llama pivot, ¿no? Por algo que se llama pivot, y se la resta, y se la resta, a la fila 2. Se resta a la fila 2. ¿Cómo sería esto? A ver, vamos a hacerlo con números en el pizarrón, para que, o sea, todo esto que está puesto con coeficientes acá, lo vamos a hacer con números, para que quede más claro. ¿Está bien? Entonces, vamos a volver al pizarrón, vamos a volver al pizarrón, y vamos a poner el ejemplo en números. vamos a escribir una matriz cualquiera, vamos a escribir, nuestra matriz sería la siguiente, vamos a poner, 3x más 2y, vamos a empezar como si nuestro problema fuese así, ¿no? No voy a usar x, sino que voy a usar x1, x2, ¿no? para que se le sea más fácil y más fácil. 3x1, más 2x2, más x3, igual a 4, acá voy a poner x1, más 3x2, más 5x3, igual a, igual a 2, y acá voy a poner, voy a poner, 2x1, menos 3x2, más x3, igual a 3, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría yo que reescribir esto? ¿Cómo tendría que reescribir esto? Lo tendría que reescribir, esto lo tendría que reescribir así, como 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, menos 3, 1, 2, menos 3, 1. Esta es mi matriz A, igual a mi vector B, que va a ser 4, 2, 3, 4, 2, 3. Entonces, ahí tengo mi sistemita armado. De acá tengo que pasar acá. ¿No? O sea, de esto, esto que tengo acá es lo que ustedes ven en el pizarrón recién. De esto tengo que pasar a esto. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Miren. Tenemos que hacer cero, lo primero que vamos a hacer es hacer cero este elemento. ¿No? O sea, tenemos que hacer cero este elemento, este elemento y este elemento. esta es la diagonal principal, por lo tanto, todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal tienen que ser cero. Entonces, voy a borrar esto, acá arriba, si me doy lugar, si me doy lugar, voy a reescribir la matriz de esta acá arriba, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 3, menos 3, 1, y acá fíjense que esto lo ponen con una cosa así, es lo mismo que escribirlo así, no hay problema, es una formalidad. 4, 4, 2, 3. Esto acá, algebraicamente o en la jerga matricial se llama matriz ampliada. Lo que yo sé es que las mismas operaciones que haga acá, las tengo que hacer de este lado. Lo puedo acomodar así para que sea más práctico, nada más, es una manera de acomodar. borro esto, borro esto, y ahora, tengo que hacer este elemento cero. Tengo que hacer este elemento cero. Para hacer este elemento cero, dice lo siguiente, fíjense, que dice lo siguiente, se multiplica la ecuación 1, por el pivot, el pivot siempre se conforma como a 2, 1, en este caso, como a 2, 1 sobre a 1, 1, o sea, mi pivot acá, que lo vamos a llamar f 2, 1, lo vamos a llamar f 2, es 1, va a ser a 2, 1, que es este valor, 1, sobre a 1, 1, que es este valor, a 1, 1, que es este valor, que sería 3. O sea, este va a ser mi pivot. ¿Qué hago con este? O con este factor, mejor dicho, no pivot, esto es un factor, un factor de multiplicación. Dice, que tengo que multiplicar esta ecuación, y restársela a esta. Entonces, a cada uno de estos elementos, le voy a multiplicar, le voy a multiplicar, por este factor, la fila de arriba, y se lo resto esto. O sea, ¿qué significa? Que voy a hacer 1 menos, o sea, a este valor, le voy a restar, esto multiplicado por esto. O sea, 3 multiplicado, 3 multiplicado por el factor, un tercio. Entonces, este elemento, va a estar conformado, voy a reescribir, voy a reescribir de nuevo el paso, va a ser 3, 2, 1, 4, ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser este elemento que esté acá? Va a ser 1, menos, dijimos, 3, este elemento, multiplicado por este elemento, por un tercio. Este acá, ¿cuál va a ser? Va a ser 3, que es el elemento aquí, 3, menos, le resto, este elemento, multiplicado por este elemento, 2, por un tercio. No sé por qué, es que digo tan amontonado, si tengo lugar. y este elemento acá va a ser, el elemento que va a ser acá, va a ser 5, menos, 1, multiplicado por un tercio. y como todo lo que hago de acá, lo tengo que hacer de acá, el 2, va a ser 2, menos, el elemento de arriba, 4, multiplicado por un tercio. Y este acá, como todavía no hice nada, la vuelvo a escribir igual. Entonces voy a poner, 2, menos, 3, 1, 3. Tendría que hacer la cuenta acá, fíjense, lo más importante, es que si yo hago, 3 por un tercio, 3, 3 sobre 3, 3 sobre 3 es 1, 3 sobre 3 es 1, por lo tanto, este valor, ¿cuánto me queda? 1 menos 1, me queda 0. O sea, logré, lo voy a borrar para no reescribir de nuevo, ah, espera, no estoy enfocando el pizarrón, ahí está. 3 por 1, 3, 3 dividido 3 es 1, 1 menos 1 es 0, por lo tanto, este elemento es 0. 2 por 1, 2, 2 dividido 3, 2 tercios, 3 menos 2 tercios, ¿cuánto da? 7 tercios. 7 tercios, por lo tanto, este valor, este valor, es 7 tercios. Fíjense que yo, antes les decía, una vez que vamos haciendo operaciones, este valor, ya no es el mismo que este, ¿ven? Fíjense, este pasó de 3, a 7 tercios, y acá, 1 por 1, 1 tercio, 5 menos 1 tercio, ¿cuánto da? es 15 tercios, menos 1, 14 tercios, 14 tercios, 14 tercios, y 2 menos 4 tercios, 2 menos 4 tercios, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios positivo, ¿no? Sí. Bien, fíjense que ocurrieron dos cosas, primero, que los valores en esta fila cambiaron, ya no son los mismos, y segundo, que logré hacer cero, esta posición, ya es cero, ya logré algo. ¿Qué significa eso? Que, al hacer operaciones, tanto de ambos lados, la igualdad no cambió, se sigue manteniendo lo mismo, o sea, yo no cambié el sistema de ecuaciones, ¿se dan cuenta? El sistema de ecuaciones sigue siendo el mismo, pero, la diferencia es que ahora esta posición es cero, ¿qué otra posición tengo que hacer cero? Esta y esta, ¿no? Entonces, para hacer cero esta posición, lo que voy a hacer, es lo mismo, voy a tomar, esta fila, ¿no? Ahora el factor acá, para hacer cero esa posición, va a ser, se va a llamar, si no me equivoco, 3,1, a ver cómo lo hago, 2,1, sí, sería A3,1 sobre 1,1, o sea, en realidad le llama F3, bueno, yo prefiero llamarlo F3,1, que va a ser, Profe, ¿qué significa los subíndices en el piote? Ah, significa que es, fíjense, en el primero acá, fíjense, que este subíndice, siempre es el mismo subíndice, del elemento de aquí arriba, claro, ¿no? Como este es el elemento A2,1, es el elemento, que voy a hacer cero, ¿está bien? El elemento que voy a hacer cero, como ahora el elemento que voy a hacer cero, es el 3,1, el factor se llama 3,1, que va a ser A3,1 sobre A1,1. Esto es igual, no sé si se ve ahí, esto es igual a, sería A3,1, que es este valor, 2, dividido A1,1, que es 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Exactamente lo mismo, vamos a hacer el próximo paso, exactamente lo mismo, que hice para hacer cero este valor. Esto lo vuelvo a escribir igual, porque esto no cambia, entonces pongo 3, pongo 2, pongo 4, pongo 4 acá, esto también lo vuelvo a escribir igual, 0, 7 tercios, 14 tercios, 2 tercios, y este acá, le empiezo a hacer las operaciones, a este valor acá, al 2, le tengo que restar esto multiplicado por esto, o sea, este valor multiplicado por este valor, o sea, sería 3 multiplicado por 2 tercios. A este valor, a este menos 3, le tengo que restar, y le tengo que restar, este valor, multiplicado por este coeficiente, que sería 2, multiplicado por 2 tercios. Y finalmente, a este valor, a este valor, al 1, le tengo que restar, este valor, multiplicado por 2 tercios. 4, menos, multiplicado digo, 4 por, 2 tercios. Y finalmente, a este valor, al 3, le tengo que restar, este valor, 4, multiplicado también por 2 tercios. Entonces, ahí tengo, ahí está. Si hacemos la cuenta acá, fíjense. No sé, ahí no era 1. ¿Cómo? En la primera fila, no es 3, 2, 1 y 4. ¿A dónde? Decime dónde porque no... Primera fila, de la matriz. 3, 2, ah, ¿por qué puse 4? Perdón, me confundí, se ve que leí, sí, acá es 1, acá es 1, ah, acá también es 1, fíjate, me equivoqué acá también. Igual menos mal que eso no nos cambia los resultados, porque esta fila no la tocamos. Lo que no sé, ¿qué hice acá? ¿Viste? Hice, menos 1 tercio, supongo. ¿Viste? O sea, sería 1 tercio, si habíamos hecho eso, ¿no? Sería 5, sería 5, menos 1 por 1 tercio, 5, 5 menos 1 tercio, da 14 tercios. Sí, sí, eso está bien. Ah, está bien, bueno. Claro, porque es 15 tercios menos 1 tercio. Bien, fíjense este elemento, este elemento, como esto se simplifica con esto, o sea, 3, 3 por 2, 6, si simplifico me queda 2, 2 menos 2, 0. O sea, este elemento, que lo queríamos hacer 0, logramos hacerlo 0. Hicimos 0. Y ahora tenemos que resolver... Aprendí más álgebra acá que en la batería de álgebra. Bueno, me alegro, me alegro. 2 por 2, 4, 4 tercios, menos 3, menos 4 tercios, ¿cuánto da? menos 3, menos 4 tercios. Sería menos 4,33, ¿cuánto sería eso? Menos 19 tercios. Menos 19 tercios. Pero no estoy seguro. Menos 13. Menos 13 tercios. ¿Qué dije que era? Menos 3, menos 4 tercios. Claro. Menos 13 tercios. Háganlo con la cálculo, chico. Bueno. Sí, sí, da menos 13, yo lo hice recién con el calculador. Bien. 1, 1, menos 4 por 2, 8, 8 tercios. O sea, 1 menos 8 tercios, ¿cuánto da? Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Y finalmente, 4 por 2, 8, de nuevo, 3 menos 8 tercios. 3 menos 8 tercios, creo que debería ser un número negativo, ¿no? 1 tercio. 1 tercio, exacto. 3 menos 8 tercios da 1 tercio. Claro, porque es 9, sí, está bien. Bien, hicimos 0, este valor, y este valor. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El menos 13 tercios. Tenemos que hacer 0 este. Y para ser 0 este, ahora, no voy a usar esta fila, porque si no voy a hacer, voy a volver a darle valor acá, sino que voy a usar esta fila. donde ya este elemento es 0. Si yo usas esta fila, para hacer 0 este elemento, voy a volver a darle valor a este elemento. Pero, como puedo elegir la fila que usar, porque eso sí, es indistinto, ya que hice 0 acá, voy a usar este 0 para que no me afecte este elemento que está acá. Entonces, fíjense, voy a usar esta fila, lo que pasa es que no tengo más lugar, voy a borrar acá arriba, voy a borrar acá arriba. Ustedes vayan acordándose, ah, no, pero ahora no hace falta, no dije nada, eso para después. Cuando veamos el método de descomposición de 1. Entonces, vamos a hacer 0 este valor. Vamos a, la primera fila la escribo igual, 3, 2, 1, 3, 2, 1, a ver si se ve ahí, si se ve. 4, esta la vuelvo a escribir igual, 0, 7 tercios, habíamos dicho, 14 tercios, y 2 tercios, ¿no es 7 medios? Me parece que borré ahí 7 tercios. Tiene que ser tercios porque son todos tercios. 7 tercios. Sí, lo que pasa es que le pasé, se ve sin querer. Bien, y esta fila, ¿cómo la vamos a escribir? Vamos a tomar como pivot, este elemento, va a ser, 13 tercios, dividido, 7 tercios, o sea, este va a ser, acá voy a multiplicar, el F, va a ser el F, este es, el A, 3, 2, 3, 2, o sea, el F, 3, 2, que va a ser, menos 13 tercios, vamos a escribirlo así, menos 13 tercios, sobre, este valor, 7 tercios. 7 tercios, 7 tercios, esto, si lo, si lo doy vuelta, me va a quedar, eh, 39 sobre 21, ¿está bien? De todas maneras, lo vamos a dejar así, porque es más fácil manipularlo, me parece, lo vamos a dejar así, para no complicarnos, entonces, a ver si lo, a ver si lo, si lo, si estamos razonando bien, sería, a este elemento, a este elemento, lo vamos a hacer, para que ustedes se den cuenta, que no cambia, a este elemento, al 0, le tengo que restar, el elemento de arriba, 0, multiplicado por este factor, para no escribirlo todo, voy a poner, 3, 2, multiplicado por F, 3, 2, ¿está bien? 0, menos 0 por F, 3, 2, 0, ¿está bien? No cambió, se dan cuenta, si yo hubiese tomado, esta fila, acá tendría, 3, menos, 3 por F, 3, 2, vuelvo a hacer, vuelvo a, a modificar el valor acá, ¿no? Que ya hay, este valor ya no es 0, vuelve a tener valor, por lo tanto, por eso tomé esta fila, por lo tanto, este sigue siendo 0, este, va a ser, va a ser, menos 13, 3, menos 13 tercios, menos, 13 tercios, le resto, le resto, 7 tercios, 7 tercios, multiplicado, por, menos 13, tercios, sobre, 7 tercios, ¿se nota ahí lo que voy poniendo? Estoy creyendo muy chiquito, fíjense, este, 7 tercios, se simplifica, con este 7 tercios, y acá tengo un menos, y acá tengo otro menos, ¿no? O sea, esto me queda 1, por lo tanto, me va a quedar, menos por menos, más, me va a quedar, menos 13 tercios, más 13 tercios, o sea, este valor acá, se hizo 0, ¿se entendió lo que dice chicos? Sí, profe, acá hay una multiplicación, por eso yo decía de dejarlo así, porque si, si lo damos vuelta y lo reacomodamos, no nos vamos a dar cuenta que se simplifica el 7 tercios, con el 6 tercios, ¿no? es para simplificar la cosa, la cuestión es que, haciéndolo así, hago este valor, a este valor, a este valor, le resto, el 13 tercios, le resto, este coeficiente, multiplicado por el factor, este coeficiente, que está acá, multiplicado por el factor, se simplifica, y me queda, menos 13 tercios, más 13 tercios, me da 0, voy a poner 0, directamente, y finalmente, al menos 5 tercios, al menos 5 tercios, le tengo que restar, este coeficiente, 14 tercios, multiplicado, por este factor, que voy a poner, F, 3, 2, ustedes si son tan amables, podrían hacer, ahora sí, acá lo vamos a transformar, a ver, F, 3, 2, sería, lo doy vuelta así, me quedaría, menos 39, sobre 21, entonces, tendrían que hacer, menos, o sea, 14 tercios, por 39, sobre 21, ¿cuánto da? Bueno, es un lío esto, ¿no? Cuando quedan fracciones así, no sé si se dan cuenta, 14 tercios, multiplicado por 39, sobre 21, o sea, hay que hacer, 14, 26 tercios, puede ser, claro, a mí me dio menos, 8,66, pero, nada, 8,66, claro, pero, ¿cuánto te da, ¿cuánto te da hoy? 26 tercios, claro, 26 tercios, 8,66, pero te da ya, habiendo hecho esta cuentita, ¿o te da, la multiplicación, te da 26 tercios? Claro, 14 tercios, por 31, 39, sobre 21, fíjense, tengo un menos acá, y tengo un menos acá, o sea, que va a ser menos, por menos, más, por lo tanto, va a ser, esto va a ser, 5 tercios, menos 5 tercios, más, me dijiste, 26 tercios, sí, profe, bien, ahora hay que hacer, menos 5 tercios, ¿cuánto? No, termina dando 7, porque es 26, menos 5, 21, sobre 3, da tan, da tan, da tan redondito, que uno sospecha que esté bien, viste, claro, demasiado fácil, claro, claro, da 7, porque da, da, 21, sobre 3, ¿no? como el denominador es igual, o sea, que esto termina dando 7, 7, y finalmente, me queda este acá, al 1 tercio, al 1 tercio, le tengo que restar el 2 tercios, multiplicado por, este factor, que de nuevo vamos a poner, 39, sobre 21, ¿cuánto da eso? 39, o sea, esto se puede simplificar, o sea, podría quedar como, 2, a ver, 2, multiplicado por, 13, sobre 21, 11, sobre 7, me daría, a mí me queda, 26, sobre 21, ¿no? porque 2 tercios, o sea, si yo simplifico el 3, con el 39, me queda 13, sobre 21, ¿no? 2, por 13, sobre 21, ¿estamos de acuerdo? ¿cuánto te da? 11, sobre 7, no puede ser, pero no, el elemento pivote, yo usé el otro, digamos, el primero que se escribió, el de, menos 13, sobre 3, sobre 7, sobre 3, no, no el que está como, resuelto, el menos 35, sobre 21, no lo sé, pero es lo mismo, te tendría que dar igual, ok, técnicamente, o no, a ver si todo un Casio, si a mí me da 26, sobre 21, ah, 26, sobre 21, ¿cuánto da? Sí, divido 21, da 1.23, 80, no le puso el signo menos, al 39, sobre 21, a ver, ah, no importa, después, ah, lo sé, por lo de, ah, pero vos ya hiciste la cuenta, sí, entonces, pará, yo estoy diciendo, esta multiplicación, esta multiplicación, fíjense, 2, 2 tercios, por 39, sobre 21, este 3, lo simplifico con este 39, que queda 2, por 13, sobre 21, por lo tanto, me va a quedar 26, sobre 21, 26, sobre 21, acá sí, efectivamente, como vos decís, tiene un menos, por lo tanto, es menos, por menos, más, por lo tanto, me va a quedar esto, un tercio, más, 26, sobre 21, a ver, haga un tercio, más 26, sobre 21, ¿cuánto da? 11, sobre 7, 11, sobre 7, 32, sobre 21, ¿cómo? 26, sobre 21, 26, no, claro, pero la suma, no sería 32, sobre 21, multiplico en un tercio, multiplico y divido en un tercio, por 7, arriba me queda 7, más 26, 33, no, no, es un tercio, un tercio más 26, sobre 21, claro, está bien, sí, 21, dividido en 3, sobre 7, claro, sobre 21, a mí me dio 11 séptimo, también, profe, ¿cómo? 33, sobre 21, entonces, a mí me dio 11 séptimo, y serían 11 tercios, es lo mismo, claro, es lo mismo, ah, es lo mismo, sí, entonces, sería 11 tercios, 11 séptimos, séptimo, séptimo, perdón, 11 séptimos digo, sí, sí, obvio, sí, esto es por 3, y esto es por 3, 33 sobre 10, bueno, llegamos en definitiva, a lo que queríamos, llegamos a lo que queríamos, fíjense que fácil, ahora, me quedo con esta matriz acá arriba, voy a borrar todo lo de acá abajo, voy a borrar todo lo de acá abajo, y voy a, ahora puedo reescribir de nuevo, 3x1, 2x2, x3, ¿no? más, le voy a poner acá, igual a 4, 0, ya no lo tengo, ya no tengo este elemento, 7 tercios, 7 tercios de x2, más, 14 tercios, de x3, igual a 2 tercios, y finalmente, 0, 0, o sea, este elemento y este elemento no lo tengo, y solamente tengo este, que es 7x3, igual a 11 séptimos, de acá al espejo x3, x3 va a ser igual, a 11 séptimos, multiplicado por un séptimo, multiplicado por un séptimo, o esto dividido 7, lo mismo, 7 por 7, 49, me va a quedar 11 sobre 49, por lo tanto, x3 es 11 sobre 49, no lo voy a terminar, no lo voy a hacer todo, pero bueno, con este valor de x3 lo reemplazan acá, y despejan x2, y con el valor de x2 y x3, reemplazan acá, y despejan x1, ese último paso, se llama sustitución hacia adelante, si no me equivoco, ¿no? se llama sustitución, a ver cómo se llama la cárcel, creo que es, pero por qué se me abre el cartel, bueno, bueno, no, sustitución hacia atrás, está bien, desde x3 a x, bueno, para mí, sí, está bien, es hacia atrás, porque va de la incógnita 3, a la 2, 1, así, ¿no? 3, 2, 1, o sea, es hacia atrás, es correcto. Todo lo que vimos recién, son, ni más ni menos, que todos estos pasos, chicos, que están acá, que todos estos pasos que están acá, generalizados, de hecho, acá falta el primer paso, que es el, acá falta un término, no, bueno, no lo han colocado, que es el término que se hace cero, bueno, no importa, de todas maneras, esto, todo lo que vimos recién, es esto generalizado, o sea, es el, a la fila 2 prima, ven, la multiplico a cada elemento, lo multiplico por el factor, multiplicado por el elemento, de la fila 1, ¿no? y así voy armando la nueva matriz, hasta llegar, a una expresión, en la que todos los elementos, de la diagonal, por debajo de la diagonal principal, son cero, una vez que obtengo esto, una vez que obtengo esto, fíjense que el razonamiento, que aplicamos recién, yo lo hice con tres elementos, pero puede tener, la cantidad de elementos, que querramos, ¿no? acá hay una matriz que tiene, bueno, esta es una matriz de n elementos, la condición es esa, que todos los elementos, por debajo de la diagonal principal, sean cero, una vez que logro eso, una vez que logro eso, hago lo que se llama, sustitución hacia atrás, despejo, la última variable, despejo, y con esta, despejo la que sigue, y con las dos que obtuve, despejo la otra que sigue, y con las tres que obtuve, despejo la que sigue, y así, hasta despejar, la última variable, que sería la que está acá, fíjense que hay una forma, de generalizar eso, que, para la variable xn, o sea, para la última variable, es directamente, el último elemento, del vector b, ¿no? el último elemento, del vector b, dividido, el último coeficiente, o sea, el coeficiente que está multiplicando, el coeficiente nn, que multiplica, a la variable xn, y las demás, son, multiplicar, la, el coeficiente, digamos, de la variable xn, dividi, menos, el coeficiente n, fíjense que este nn-1, sería ese día el que sigue, ¿no es cierto? y así obtengo el coeficiente n-1, o sea, este n-1, es el coeficiente que multiplica, mi variable xn-1, o sea, vayan pensando, en el ejercicio que hicimos recién, ¿no? Generalizando eso, generalizando esto acá, si tengo muchos elementos, lo único que tengo que hacer es, restarle, a mi elemento b sub i, ¿no? en la posición en la que estoy, en la fila en la que estoy, restarle a mi elemento b sub i, la sumatoria, de mi a y j, multiplicado por mi xj, dividido, dividido, el elemento, el elemento a y j, el elemento a y j, que multiplica a mi variable, a la variable que estoy despejando, ¿no? Esto es una forma, esto que está acá, es una forma de generalizarlo, o sea, la primer variable que voy a despejar, siempre la voy a escribir así, todas las demás, las voy a tener que escribir así, ¿estamos? O sea, la variable xn, la última de todas, la voy a escribir así, y todas las que siguen, las voy a escribir de este modo, o sea, esto es una forma, de generalizar, lo que hicimos acá, en la pizarra, de ir despejando hacia atrás. Se puede demostrar, que esto tiene un costo computacional, n es el número de operaciones, n es el número de operaciones, se demuestra que el número de operaciones requeridas, es del orden d, n al cubo. Sustitución hacia adelante, sustitución, sustitución hacia adelante, se llama, esto es lo que se llama, hacer la reducción, digamos, por fila, o sea, llegar a la matriz reducida, y esto es lo que se llama sustitución hacia atrás, lo que hicimos para averiguar el valor de cada variable, ¿no? Lógicamente. Fíjense, que esto es proporción, este término, acá tengo que hacer n operaciones, y acá tengo que hacer n operaciones al cuadrado, y acá tengo que hacer n operaciones al cubo, y esto tiene un error proporcional a n cuadrado, y este término tiene un error proporcional a n, por lo tanto, el término dominante va a ser este, ¿no? O sea, la máxima cantidad de operaciones, la voy a hacer en reducir mi matriz, o sea, yo voy a hacer más operaciones, cuando reduzca la matriz, este término, es en el cual yo averiguo cada una de las variables, no tiene tanta relevancia frente a este, acá hay muchas más operaciones, por lo tanto, el número de operaciones es proporcional, n es, perdón, n es el tamaño de la matriz, ¿no? n es el tamaño de la matriz, una matriz de n por n, ¿no? Por lo tanto, mientras más grande sea la matriz, más operaciones voy a tener que hacer, o sea, el número de operaciones va a ser el tamaño de mi matriz elevado al cubo. El pseudocódigo es exactamente lo que acabamos de hacer, o sea, primero calculo el factor, fíjense que el factor es el IJ dividido en la AII, ¿no? El elemento que quiero eliminar, después multiplico al elemento AJK, le tengo que restar el factor multiplicado por el elemento IK, que sería el elemento de arriba, y lo mismo hago con el vector de términos independientes, ¿no? El vector BJ, le resto el factor multiplicado por el componente BI, que sería el componente de arriba. Una vez que termino de hacer esto, que ya tengo la matriz reducida, paso a esta segunda etapa, que es averiguar cada una de las variables, y averiguar cada una de las variables, la última, recuerden, la última, la averiguo así, y esto que está acá no es ni más ni menos que esto que está acá, la última variable, la variable N, la averiguo como B sub N, dividido a NN, y todas las demás las tengo que averiguar, bueno, XY es igual a B sub N, lógicamente, en este paso acá, y todas las variables las que siguen, o sea, esto, esto, es lo que está programado acá, aquí abajo. Primero hago esto, tengo una duda, no termino de ver, dentro de lo que es la eliminación hacia atrás, la sustitución hacia atrás, en el elemento pivot, o sea, XN, estoy hablando de la fórmula, no del pseudocodio, cuando se sustituye el B sub N, si hay en la primera fórmula de XN igual a B sub N, de N menos 1 sobre ANN, el elemento B, hace referencia a las soluciones de las ecuaciones que nos estarían dando, ¿me explico? Este elemento B, este elemento B, este elemento B, no es ni más ni menos que este elemento que está acá, este acá, no sé si me estás viendo el dedo, sí, sí, te estoy viendo. Ese es el elemento B, fíjate que esta variable siempre, siempre se va a averiguar como B sub N, porque este es el elemento B de la fila N, esta es la fila N, la posición N, la última, digamos, en este caso N igual a 3, por lo tanto, esto sería B3, dividido este factor acá, ¿no? dividido, y este factor acá, ¿quién es? NN, el elemento 3, 3 en este caso, o sea, va a ser B3, dividido A3, en este caso, fíjate que siempre, siempre esta variable, la que está acá, que sería X3, se calcula como, esto dividido esto, ¿no? es lo que dice acá, es BN, dividido A en N, esa es la variable X3, en nuestro caso, de nuestra matriz 3 por 3, BN sería 3, B3, A en N sería A33, y nuestra variable sería X3, ¿se entiende? Sí, entiendo, ahora, perdón que siga con la pregunta, y por ejemplo, hay una ecuación que es N-1, ¿cómo? ahí se me complica un poco, el N-1 tiene, el N-1 está relacionado a las operaciones, no, no tiene nada que ver este N-1, son N-1 operaciones, no, no, sí, 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 digo, en la ecuación, X, N-1, claro, se me complica un poco, pensar, bueno, volvamos al pizarrón, X-1, en nuestro ejemplo 3 por 3, ¿cuál sería? ¿Quién sería N-1? X2, ¿no es cierto? Porque si N es 3, XN-1 sería X2, ¿está bien? Está bien, está bien. Bien, VN-1 sería V2, o sea, vayamos acá, fíjate, yo, este valor ya lo sé, porque ya sé X3, que lo calculé, por lo tanto, lo puedo poner acá y multiplicar esto por mi valor de X3, o sea que, esto por X3, lo paso para este lado, va a ser, VN-1, o sea, V2, menos esto, menos esto, lo paso para este lado, porque lo paso esto restando para este lado, y lo paso dividiendo mi valor de AN, en este caso sería A2, 2, ¿no? En nuestro caso, fíjate que, es lo que dice acá, AN-1, N-1. Es muy difícil de ver, pero se entiende. Es difícil de ver, pero se entiende. Fíjate que esto, esto generalizado, se puede escribir así. O sea, esto acá, es una forma de generalizar esto. O sea, siempre va a ser, cuando yo tenga el VI, de XN-1, N-1, que es lo mismo que decir YY, menos la sumatoria de todas las que calcule antes multiplicada por su coeficiente, ¿no? Si yo acá tengo 10 variables, voy a tener que hacer AN-1, A, no sé, por ejemplo, A33 por X3, A32 por X2, A31 por X1, todo dividido, todo dividido, AN-1, o sea, el coeficiente, este coeficiente que está acá, siempre que es el que multiplica acá adelante, ¿no? Entonces, esto, es una forma de generalizar esto. Háganlo a mano, háganlo a mano, se van a dar cuenta que es bastante sencillo, ¿está bien? Ok, gracias. Si quieren, puedo plantear algún ejemplo para la clase que viene sobre esto, a ver si se puede, se queda más claro, denme, a ver la clase que viene si puedo hacer algún ejemplito sobre, para que, a ver si lo pueden entender un poquito mejor. Porque entiendo que toda esta simbología, por eso yo no quise caer en toda esta simbología, porque yo podría haber venido por acá y empezar a explicar todo esto, ¿no? Como una ensalada de símbolos, no se entiende nada. Por eso quise hacer directamente el ejemplo en el pizarrón, ¿no? Y se dan cuenta que el ejemplo en el pizarrón, si uno va siguiendo los pasos, se corresponde con esto que se ve acá. Por eso, o sea, traten de ustedes y después cuando repasen la clase, van a ver que los ejemplos que yo voy dando se corresponden con esto que está acá. Reemplacen ustedes, reemplacen estos coeficientes por los coeficientes correspondientes en el ejemplo nuestro. Y se van a dar cuenta que se cumple esto, que se cumple esto, y generalizando se cumpliría esto. Hagan eso. Bien. Entonces, bueno, el error depende del tamaño de la matriz y es proporcional el error, siéntame, el número de operaciones. O sea, el número, el costo computacional, el número de operaciones crece, obviamente, cuando crece el tamaño de la matriz. Eso es una obviedad. Quiero verla ahora sin una dejo. Vamos a seguir un poquito más y terminamos. Este método que acabamos, este método que acabamos de ver se llama eliminación de GAU simple. Tiene varias limitaciones. Así como lo vemos, tiene limitaciones. Ya vamos a ver cuáles son esas limitaciones. Fíjense, acá hay una matriz 3x3 que se pide resolver por el método que acabamos de ver, que yo hice exactamente lo mismo, solamente que con otros coeficientes. Resolví utilizando los coeficientes. Así que no lo vamos a hacer. Le hicimos otro ejemplo. Este lo tienen resuelto en Octave y en Python. Una de las dificultades que puede aparecer en la eliminación de GAU es una división por cero. Fíjense, cuando el primer elemento pivot es cero, yo lo tengo que utilizar en el factor y me puede aparecer una división con cero. Si yo eso lo tengo programado, si yo lo estoy haciendo en una hojita de cálculo, obviamente que me voy a dar cuenta. Pero si lo tengo programado en un código y ingreso los valores de manera automática y el código empieza a trabajar, lo primero que va a hacer cuando forme ese factor va a ser dividir por cero y por lo tanto el código se va a clavar. Entonces, la primer dificultad o la primer cuestión a tener en cuenta es que no haya divisiones por cero dentro de todas las operaciones que yo tengo que hacer. Ahí, ¿no podríamos poner una condición en el código, profesor? Sí, primero hay que poner una condición de ver que en esta fila ningún elemento, o sea, el primer elemento no sea cero. Si ese elemento es cero, ¿qué podemos hacer acá? Y que la descarte directamente. Que la mute. O sea, no que la descarte, sino que... ¿Cómo que la mute? Claro, hay que... Que la ponga muda. No, disculpa, que la cambie por otra fila donde no hay cero. Vos quisiste decir que la permute. Claro, eso, disculpa. No, está bien, chicos. Claro, hay que permutar. O sea, no me haría... Fíjense, si yo necesito que en esta fila, en esta fila, este elemento sea cero, lo que hago es paso esta arriba, esta la paso abajo y ya tengo ese elemento cero. Si no pasa nada que yo acomode en otro orden las ecuaciones. ¿Cuál es el problema? ¿Cambia algo si yo cambio de orden las ecuaciones? No cambia nada. El problema sigue siendo el mismo. No cambia nada. Por lo tanto, no habría ningún problema en que yo esta fila la pase acá abajo y esta acá la pase arriba. O sea que ahí resolví el problema de división por cero. Y además, ya me ahorré un trabajo de hacer cero este elemento. ¿No? Ya es cero. Eso se puede poner en el código. Si uno ve que el primer elemento es cero, permute, pasa esta arriba y esta abajo. Eso se puede hacer sin problema. Otro problema es errores de redondeo que ya lo vamos a ver y que el sistema esté mal condicionado que también lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejar acá porque ya son las cinco y media y la clase que viene vamos a tratar de ver todo el teórico que es bastante largo. Es bastante largo. y al iniciar la otra clase, o sea, de acá dos clases o de acá una clase más, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Estamos? Pero fíjense que esto es bastante bastante larguito el... ¿Cómo se llama? El capítulo. De todas maneras, las dos cosas más importantes para que ustedes vayan viendo es lo siguiente. Primero, ver lo que vimos recién que es descomposición de Gauss simple. La descomposición de Gauss simple que es lo que acabamos de ver. Sobre la descomposición de Gauss, los problemas que podemos tener que son estos que se van acá. División por cero, error de redondeo y sistema mal condicionado. ¿Qué se hace? O cuáles son los sistemas mal condicionados. ¿Cuáles son los problemas de redondeo y cómo se resuelven? O sea, usando uso de más cifras significativas, pivoteo cuando encontramos un sistema mal condicionado y también el escalamiento. Ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Eso de manera más o menos rápido. Y lo más importante es ver en qué consiste la descomposición LU y van a ver ustedes que la descomposición LU es muy parecida a Gaussimple. Entonces ustedes van a decir ¿pero qué diferencia? Si esto es más complejo aplicarlo, ¿por qué directamente no aplicamos Gaussimple? Bueno, esto tiene sus ventajas y ya vamos a ver la clase que viene cuáles son. De este capítulo lo más importante es la descomposición LU. Se la tienen que saber como la Biblia. ¿Estamos? Es lo más importante. Tienen que entender la descomposición LU. ¿Estamos? Así que vayan repasando si quieren descomposición LU que es lo que vamos a ver la clase que viene. Bueno chicos, son las 17.30 en punto así que vamos a cortar acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien habló? No, una consulta con respecto a temas prácticas. ¿Hay alguna manera de que se debiliten preguntas o a un cuestionario en el LEV nos hacemos guiando porque por ahí es medio complicado como agarrar la filina y ir al chapra es... Bueno, no. El chapra es mucho más didáctico, está todo bastante bien explicado y de hecho los problemas que están en las slides están resueltos en el chapra. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros en general la manera que tenemos de dictar la materia está estandarizada por decirlo de algún modo. Los ocho profes van a dar más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque es mucho contenido, hay que dar todo lo teórico, por lo tanto uno trata de equilibrar entre el contenido teórico que hay que darlo y la cantidad de ejercicios que vamos resolviendo. ¿Es cierto? Yo trato de seleccionar algunos ejercicios y resolverlo. Eso por un lado con respecto a los ejercicios. Por eso ustedes tienen que ir practicando ejercicios en su casa, incluso resolver los mismos que resolvemos acá y resolver también los que no resolvemos y que están en las slides. Eso les va a ser muy útil. Si tienen alguna duda van a ver que esos ejercicios están en el chapra ya resueltos. Así que a priori eso. En segundo lugar, también lo que eso aparte es una imposición digamos de la cátedra digamos que que es que cada instancia la instancia teórica los dos parciales teóricos la instancia de práctico y la instancia de RCP una semana antes se abre un parcial ejemplo que ustedes en el cual ustedes van a poder entrar van a poder resolver para que vean cómo es la modalidad de resolución. ¿Estamos? O sea que van a tener esa posibilidad. Van a tener durante una semana un parcial ejemplo abierto en el cual ustedes van a poder ingresar y resolver y ver cómo es la dinámica de resolución de cada una de las instancias. Eso va a estar para la parte teórica para la parte práctica incluso para el RCP. ¿Estamos? Buenísimo. Esa también parte de la pregunta. Gracias. Y con respecto a los problemas bueno, acá chicos vamos a tratar fíjense son las 5 y media y bueno si nos ponemos a resolver el problema no damos lo teórico entonces hay que ser equilibrados tratar de resolver algún problemita como para que ustedes vean conceptualmente cómo encararlos y bueno después también darle bolilla a lo teórico ¿no es cierto? Así que bueno hay que ir equilibrando entre esas dos cuestiones. ¿Algo más? Profe la solución de sistemas de ecuaciones lineales son re importantes todos numéricos. ¿Son? Re importantes o no o sea se utilizan mucho se utiliza muchísimo dependiendo del área en la que trabajes a veces a veces es un problema que es porque esto es un problema lineal ¿no? Esto es un problema lineal hay en general en la práctica los problemas son no lineales pero se pueden linealizar o sea que uno termina a veces termina a veces resolviendo un problema no lineal como un problema lineal porque lo ha linealizado y además tiene sistemas de ecuaciones que son extremadamente grandes repito puede ser de 100% de 200% hasta 1000% hasta 1000% por 1000% ¿no? y eso tiene un costo computacional alto por lo tanto hay que decidir qué método utilizar para resolverlo y sí lógicamente que aparece mucho en la práctica todo esto depende a qué se dediquen ustedes ¿no? depende del área que encarren la parte de optimización y demás este tipo de problemas suponemos que quieren optimizar algún almacén ¿no? donde entra y sale mercadería y bueno esto aparece muchísimo este tipo de problemas ¿no? donde las matrices son enormes y bueno entonces tienen que implementar este tipo de cosas en las que ustedes tienen que resolver de manera rápida y se acuerdan que la primer clase dijimos nos van a dar un software en el cual nosotros le vamos a meter números el software va a hacer algo y nos va a decir cuál es el resultado y nosotros ni nos enteramos qué es lo que hizo el software por dentro porque son una caja negra que no nos permiten ver qué es lo que está haciendo por dentro el programa qué es lo que está calculando esto de algún modo es una forma primero si ustedes quieren independizarse de los software pagos y programarse hacerse ustedes su propio programa y si no puede ser un software pago pero que ustedes seleccionen los métodos con los cuales el software trabaja que eso es posible y decir bueno este problema quiero que me lo resuelvas aplicando este método numérico porque ustedes saben qué es lo que está haciendo el software se aplica en un método numérico que ustedes ya conocen entonces la idea es esa empezar a manejar este tipo de cosas para que les sea útil el día de mañana cuando se salga en el mundo laboral la idea así que bueno ¿algo más? ¿alguna otra pregunta? no profe bueno cortamos acá nos vemos el miércoles suerte chau profe nos vemos chau chau nos vemos chau chau profe profe profe